Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Ebujeña, para los que no me conocen Y en el día de hoy les traigo un videazo, un videazo que es de comida mexicana Que es de canal Fuerza Explosiva, que en la descripción voy a dejar en la enlace del video original que vamos a ver a continuación Y de su canal para que pasen y lo apoyen, que él sube videos mucho variados Así que nada, pueden ir a apoyarlo, que sabemos que acá siempre apoyamos a los creadores de contenido Y le agradezco también por dejarme relacionar a este video, que nada, me llamó la atención el título Además de que es de comida, que rico comida, además comida mexicana Que es la más difícil de preparar, que dura 24 horas la preparación, va que lleva 24 horas de preparación Así que nada, espero que les guste esta reacción de este video que vamos a ver ahora, nomás en un tantito Y nada, es eso de nuevo por acá, y te gusta todo lo relacionado a México y al intercambio cultural Yo te invito a que te suscribas a mi canal y aquí es esa campanita que aparece aquí abajo en el botón rojo Y me ayudes con un like que me está ayudando un montón, montón, montón Para que este video llegue a más personas Así que comenzamos con la reacción babies en 3, 2, 1 Lo primero que se hace es lavar la carne, ¿no? Sí Ahí va un borrego entero Sí De 21 kilos Sí Enormo ¿Cuántos metros tendrá esto? Como un metro y medio, ¿no? Más o menos Sí, un metro y medio Mirad chicos, esto es con lo que se hace el pulque, ¿no? ¿Un metro? ¿Ahora qué es? ¿Lo vas a hacer? Ay, no entendí, ¿qué se hace lo que es? ¿Y no se quema? No Las preparan con calcante, ¿no? Las preparan con calcante, ¿no? Ay, es rico Toda la emergencia se guarda en la bolsa de la panza, se la hace un nudo y se echa junto con la carne Y ya se cose adentro de la bolsa y ya mañana se parte la bolsa y ya sale cocida Mirad Guau, ¿qué es eso? Ahí me veía los comentarios que eran sal Si os fijáis es mucho más líquido Bueno, o sea, no Huele fuerte, pero no sabe fuerte ¿Cinlandro se huele? ¿Eso es con lo que vas a hacer con somé? Sí ¿Vosotros ya que se ha dedicado a la vida, si se puede saber? Pues Este ¿Abarco? Ay, este Está bien de trabajar en fábrica O sea, usted ya es un profesional de hacer barbacoas Sí Más o menos, sí Podríamos decir que estamos en el mejor barbacoador de México De México Barbacallero Barbacallero Ah, o sea, que sí realmente tiene una profesión, ¿no? Sí Sí, te ríes, pero tú tampoco sabías que se llamaba así, ¿a qué no? A ver, una por una Una persona que disfruta aquí, digamos, en la cocina Si tuviese que hacer esto todos los días Ya, la carne Ahí viene Ahí viene El espinazo primero Eso El espinazo arriba ¿Por qué? Tiene que llevar un orden en concreto Sí ¿Y por qué tiene que llevar ese orden? Para que haga huequito y el dentro de la lumbre Echáos en las costillas y ponemos un carajo Tapa todo Vale Y la costilla es arriba Para que vaya entrando el calor, claro Sí Por las tiernas Todo tiene su lógica, ¿eh? Y se va a quedar 24 O sea, se va a quedar la comida encendido Sí ¿Encendido? Sí, o sea que ya... Tío, pero me explota la cabeza Ya me entiendo Vale, la vida mía Ya se apaga el carbón Las costillas Ah, o sea, se apaga el fuego Pero se mantiene el calor El calor del... Ah, vale Amigo, ¿cómo no se quema la carne con el fuego ahí así? Los quiero ¿Lo metes en la cabeza también? ¿Los quieres? ¿Dónde? O sea, lo está metiendo todo, ¿eh? Sí Es como... Mételo que lo vamos a batir en una batidora, ¿sabes? Esto lo tapamos bien como un tamal Y eso, otra vez, lo vuelves a tapar para que el calor no se vaya Es como que la comida realmente se hace con el calor, ¿no? Sí Juegas con tapar el horno, tapar esto Mira, no es por tu abuelo Y me dicen que una persona está haciendo esto Y que eso se va a hacer Y le digo, me estoy flipando Digo, mañana vamos a comer la carne cruda Ahí está Vale Pues mira, me graba tu abuelo el esfuerzo, cómo está sudando Una rutina de entrenamiento O sea Aquí abajo está el consomé, chicos Vale, acordaros que es la sopa que se toma aquí en México Aquí la carne va a soltar el fuego y todo cae aquí adentro Claro O sea, ¿realmente así sí es como se hace el consomé? Sí O sea, ¿para hacer el consomé tienes que hacer todo esto? Sí ¡Ay, el consomé! ¿El consomé que viene como en el VIP también? No, el consomé de pollo es diferente ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Mirad, chicos Esto es lodo Y la paraquí es el lodo ¿Viste? Sí, la sabía ¡Wey! ¡Ey, ey, güey! Vamos allá, ¿eh? ¡España! ¡Voy, eh! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! Lo tienes que sacar, lo tienes que sacar ¡Oh! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera, amigo! Con los guantes, déjame los guantes Si los sacas, los pones allá ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Mira, me quemé Ya se quemó Sí, me quemé Sí, no, no, no ¿Tú quemó hace? Sí Para que te deje de arder ¡Ay, pobre, se le quemó! Sí, sí, va a quedar marca por toda la vida, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Mira cómo lo hacemos los mexicanos A ver Mira cómo usamos dos dedos de frente a los mexicanos, ¿no? Ve cómo lo hacemos los mexicanos Mira Pablo, ¿tú cuántas veces estás quemado? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo he subo prendido el lunes? ¿Sí? Tres horas ¡Váganse! ¡Me tengo que subir! ¡Está caliente! ¡Mira, ya! ¡Espera! ¡Mi loca! ¡Me subo! ¡No! ¿Lo vas a agarrar? Parece una pantalla de móvil, tú ¡Ah, lo van a meter! ¡Lo van a meter! ¡No mames! ¡No se les va a caer, eh! ¡Espera! ¡Va, va, va! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Despacio, centrado, centrado, centrado! ¡Centrado, centrado! ¡Peso muerto! ¡Ahora desatora el gancho! ¡Ya! ¡Voy! ¡Chingón, chingón! ¡Eh! ¡Ya soy mexicano, ¿no? ¡Ah! ¡Garba, coa! ¡Quemándome y volviendo a la guerra! ¡Van! ¡Espérate, espérate! ¡Shh! ¡Ahí lo vas a espaciar todo! ¡Así, ¿no? ¡No, para que no se escape el calor! ¡Esa! ¡Así! ¡Mira, para que no se escape el calor ahí! ¡Ay, qué bueno! ¡Como que le haces una pezita ahí! ¡Cuando cuente tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, bueno! ¡No, en el vuelo! ¡Espera! ¿Y esto qué? ¡Más tierra! ¡Más tierra! ¡Con abuelo, cómo disfruta ahora! ¡Ahora, con abuelo! ¡Para él es un juego! ¡Ay, la tapa también, mira! ¡Porque no se escape el borrego, ¿no? ¡Sí! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Un aplauso, un aplauso, por favor! Y mañana veremos si la comida está buena o no Para todo esperar Irse a hacer cada uno su vida Y mañana volver para comer Querían venir a desayunarlo Desayunar carne en México No sé si somos nosotros los raros, los europeos Que no comemos carne por la mañana Los mexicanos Pero raros que si la comen A ver qué me conocéis en los comentarios Bueno, ¿cómo se sienten los señores Después de haber viajado en el Bones Boogie? Imaginaros, nosotros cinco Viajando en el Bones Boogie Queda pendiente el viaje a Oaxaca A Guadalajara, Monterrey A Acapulga, que sí Bueno, ¿tenéis hambre? Muchísima Muchísima hambre ¡Sí! Vamos a ver qué tal Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estáis? ¿Eso es la salsa picante? Sí Acoma la machaca, ¿eh? Acoma la saco Esa ¡Ay! ¡Picante, ¿no? Es picante, sí Yo creo que sí Ya, dale A ver ¡Échale! ¡Échale! A ver La cara que mola ¡Aaah! ¡Pero qué te pusiste rojo! Cualquiera diría que vamos a buscar comida aquí abajo ¡Ay, mal! ¡Guay! ¡Uy, qué bien huele! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a las cajas! ¡Las cajas! ¡Las cajas! ¡Las cajas! ¡Está caliente, chaval! ¡Está caliente, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Entero salió! ¡Está caliente, ¿no? ¡Mira la pancita, mira! ¡Cuidado! ¡La que rellenamos! ¿Tendieron cómo estaba la panza de grande? ¡Sí! ¡Ay, cómo ha...! ¡Es verdad! ¡Cómo han cogido, ¿no? ¡Sí! ¡Era el triple de grande! ¡A ver! ¡Esto es el hígado, ¿no? ¡No, no! ¡Qué hígado! ¿No? ¡No! 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 ¡Es gato, ¿no? ¡Uy, cómo está, brother! ¡Está bueno! ¡Uy, cómo está! ¡Ay, qué rico! ¡Me dieron ganas de comer y probarlo ahora! ¡Cuidado! ¡Otro plato, mamá! ¡Está bien cocido, a mí! ¡Un plato! ¡Sí! ¡A otro seré, ¿por qué? ¡Sí! ¿Quieren probarle? ¡Sí! ¡La costilla! ¡A ver! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Brother, está hiperbueno! ¡Pero cómo! ¡Sin miedo, sí! ¡Agárrenle, sin miedo! ¡Va a estar pesado, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Derechito, derechito, derechito, derechito! ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle! ¡Ay, cómo que me cargas más! ¡Cárralo! 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 ¡La que la cargo, la que la pido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Derechito, eh! ¡Ahí no más guías en esta! ¡Ahí está! ¡Ay, qué pesé un montón eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Esta carne está buenísima y es como que los mejores restaurantes tienen que ser con el buen corte, perfecta, troceada! ¡Ay, mira aquí! ¡Mira, hermano, cómo se come la carne! ¡Bien troceada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Los nervios del directo Y le voy a echarse a esa picante A ver, esta de aquí A ver qué tal A ver, ay qué rico Tiene buena pinta, eh Mira, con el picante, ¿no? Mira Le echo mucha carne al taco ¿Qué tal? Ay, no puede Es espectacular Es espectacular Brutal Está delicioso La carne Está muchísimo más blanca Qué rico Me dieron ganar el cofer Ahora sí Desde luego que las 24 horas Sí merecieron la pena Vale la pena, ¿no? Ay, me encantó el video Me pareció una experiencia Que pese a que yo no estaba ahí No la viví Viendo el video Como que estuviera ahí No sé O sea, sentí eso Para el narrador del video O sea Como contaba Al comer la comida Me pareció una comida Que lleva mucho, mucho trabajo Ustedes vieron lo que era Ese horno Bueno, barbacoa Le decían ellos Y lograr poner todo eso Que se notaba Que pesaba 5 millones de kilos No solo eso Sino dejaba 24 horas 24 horas Para hacer la carnecita Igualmente Algún día me gustaría probar Alguna carne así Cocida como Como ellos hicieron En el video Me pareció súper genial No sabía que Habían comidas allá mexicanas Que demoraban tanto En hacerlas Y nada Me gustaría que ustedes Ahí me compartieran De sus propias experiencias Con respecto a la comida mexicana Y que les pareció ¿No? El video que vimos Y nada Así que los leo Ahí en los comentarios Y les mando Un buen abrazo enorme Y un beso enorme Y nos vemos mañana En un nuevo video Chao Los quiero